En Bembos, sabemos más que hacer hamburguesas increíbles. Sabemos que no hay una Bembos sin su deliciosa carne. O sin sus frescos ingredientes. Que separados saben bien. Pero que juntos, saben mejor. Y así como nuestro Perú, que en este bicentenario se une y crece, creció nuestra Bembos a 200 gramos de la mejor carne. Para saborear la grandeza de estar juntos. Porque como un Perú unido y una Bembos, no hay otros. ¡Gracias!